Cálido, muy cálido ha sido el recibimiento que Barranca Bermeja le ha hecho este viernes a la deportista Sara García, su campeona del mundo de BMX, en competencias realizadas en Bakú, Azerbaiyán. Sara y Sofía Barón han sido recibidas por una caravana que las esperó a la entrada de la ciudad. Sara ha hablado sobre su experiencia. Pues prepararme más para el otro mundial, para el Panamericano. En el lugar, por supuesto, la familia de Sarita la ha recibido. Su madre ha compartido con todos la alegría del galardón que ha recibido su hija. Feliz, me siento muy feliz. Dios mío, fue un recibimiento muy bonito, gracias a Dios. Esto apenas comienza, mamá. Pues sí, esto apenas comienza, de verdad que sí. Pues espero mucho más, sí. Sarita es una niña que es muy disciplinada, hasta el momento lo ha demostrado, ya lleva tres mundiales y en los tres mundiales se ha destacado con su W. Sofía, quien hace parte de las 16 mejores deportistas en su disciplina en el mundo, también ha mostrado su alegría por este recibimiento. Pues bien, yo quise llegar a lo más alto y me quedé en la semifinal, por una caída. Por eso, vamos para adelante. Sigue tu propósito de ser campeón. Sí, estoy preparada para todos los nacionales que vengan y preparada para el otro mundial y lo olímpico del 2028. ¿Quién más celebra es Guillermo Ferreira, el entrenador de estas dos deportistas barranqueñas, a quienes él desea ver compitiendo alguna vez en Juegos Olímpicos? Bueno, un balance absolutamente positivo, muy felices de los resultados logrados por las niñas, ¿cierto? Como le decimos y como venimos hablando, probablemente hubiese sido mucho mejor, donde más hubiesen tenido la oportunidad. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y felices de esta bonita acogida. Gracias a ustedes, Enlace, gracias a toda la familia del BMX, a la alcaldía municipal por venirnos a acoger de esa forma. ¿Quiere más apoyo en tu empresa privada, en fin, para tener más éxito? Pues yo pienso que el apoyo siempre ha existido por parte de la administración municipal. Pues se nos metió ley de garantías, un poco el tema de la programación, fallamos en ese tema. El año pasado fueron nueve pilotos que fueron a Estados Unidos, el año pasado fueron 31 pilotos que tuvieron la oportunidad de participar en Medellín, ¿cierto? Y todos cubiertos con los gastos. Entonces, esperemos que Sol del Bélgica se pueda plantear un buen proyecto, un proyecto y una proyección, y hablemos de proyección olímpica, como le decíamos esta mañana en Enlace Radio. Como se reciben a los campeones, este carro de bomberos ha llevado a estas reinas del BMX por las principales calles de la ciudad, encabezando la caravana multicolor que les da la bienvenida a su tierra natal.